A través de una conferencia de prensa, Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, EPN, presentó los resultados operativos del primer semestre del 2023. Comparando con los resultados del primer semestre del 2022, ahí tenemos que lo que es la carga internacional se ha movido a la fecha 2.610.000 toneladas. Eso fue en el 2022. En el 2023 tenemos 2.670.000 toneladas en este semestre. Esto significa que tuvimos un incremento del 2% comparado con el año pasado. En lo que respecta a las importaciones, el año pasado fue de 1.810.000 toneladas. Y en este año es de 1.780.000, un 2% menos. Para nosotros es importante importar menos y ahí van a ver la comparación de las exportaciones. En lo que respecta a las exportaciones, el año pasado fue de 800.000 toneladas y este año fue de 890.000 toneladas, un 2% más. Esto significa que las exportaciones vienen creciendo, que la economía en nuestro país está creciendo y eso es de mucho beneficio porque genera mayor fuente de divisas en nuestro país. En los buques internacionales, en el 2022 fue de 339 buques y en el 2023, 336. En los visitantes o turistas, en los puertos turísticos del país, el año pasado, el primer semestre fue de 1.100.000. Y en este semestre de 2023, 1.400.000 visitantes. Tuvimos un incremento del 26% comparado con el semestre del 2022. O sea, ha crecido enormemente la asistencia de los turistas a los puertos turísticos de nuestro país. En la carga de cabotaje, en el primer semestre de 2022, se atendieron 106.900 toneladas y en este semestre de 2023 fue de 129.100 toneladas. Es decir, un incremento del 21% comparado con el semestre del 2022. Para Noticias 12, Gloria Campos.